... ... ... Bueno, estamos con Guillermo Franchella, ¿cómo estás? ¿Qué haces, viejo bárbaro? Contento, imagino. Infeliz. Acá estamos con los chicos, viendo este evento. Tampiola, tan de Disney, tan... Que todos los chicos se enganchan. ¿Estás con mucho trabajo? Estoy con los Benvenuto, los domingos por medio día y Un hermano, su hermano, que estamos grabando sin salir al aire todavía, pero bueno, Vamos a salir en septiembre Bueno, ¿cómo es el proyecto con Javier Portal? Es un hermano, es un hermano, está por salir ya Lo dije recién, vamos a salir al aire en septiembre En un hermano, es un hermano Te lo había, recién te lo había comentado No se sabe bien qué pasa con un hermano, es un hermano Porque se había dicho que iba a salir al aire en abril Y de golpe se postargó un poco el proyecto Eso es medio boludo Eso es medio boludo Estamos en el aire, no, no Hay un problemita auditivo, de sordera digo No me hagas repetir al pedo las cosas Digamos que algunos dicen que hay, hay ¿Esto es el pergolínico? Sí Es que es raro, porque Mario es un rapito Te noto, te noto para preguntar, no con ritmo ¿Me dijiste boludo? Me parece, ojo, swing, swing ¿Eh? ¿Proyectos? No, inmediatos ninguno, estamos grabando Un hermano, es un hermano, muy fuerte esto hermano Un poquito más de lucidez, vuelvo en otro momento, chao Un besito grande a Mario Pero tú, pero Guillermo